Bueno, pues aquí tenemos a Marta, una chica que es de Santander pero viene desde Huelva, a contarnos cómo tener buenas prácticas con las funciones de WordPress. Así que os dejo con ella. Un aplauso. Buenas. En primer lugar quería dar las gracias a la organización, que es un currazo hacer todo esto y darle un aplauso, por favor, a la organización. También quería dar un empuje a las desarrolladoras, que se animen más a dar charlas, que somos pocas y hacen falta en la comunidad de WordPress. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, me presento, soy Marta, desarrolladora en WordPress desde el 2007-2008 y también hago aplicaciones de móvil en iOS y en Android. Tengo un humilde estudio de diseño y de desarrollo en Huelva en el que ayudamos a realizar las webs a pymes y a autónomos. Empezamos, ¿vale? ¿Qué son las funciones en WordPress? ¿Vale? ¿Qué son? Tanto decimos... ¿Vale? Esto es mi definición, ¿eh? No es ni de la RAE ni de la Wikipedia ni nada, ¿vale? Son etiquetas creadas con alguna funcionalidad concreta, ¿vale? También vale para cualquier función en desarrollo web o en desarrollo móvil, ¿vale? No hace falta saber si eras de memoria porque hay infinitas y es imposible, ¿vale? A la vez que vayáis desarrollando algo, empezaréis a coger soltura y iráis sabiendo si eras de memoria, ¿vale? No hace falta. La documentación siempre tiene que estar ahí y eso es una parte, ¿vale? Esto es una captura de algunas de las... Se ve un poco mal, pero bueno. Algunas de las funciones que tiene WordPress clasificadas por categorías, ¿vale? El código de WordPress, ¿vale? Esto es la Biblia de todo desarrollador. Cada vez que desarrollamos un plugin, un theme o lo que sea de WordPress, por favor, tener a mano el códex, ¿vale? Es súper importante. ¿Qué conocimientos necesitamos para implementar cualquier función o cualquier plugin o theme o lo que sea en WordPress, ¿vale? Mínimo para desarrollar cualquier web, ya simplemente para desarrollar necesitamos una base mínima de HTML5, CSS3, PHP o JavaScript, ¿vale? Esencial. No hace falta que seáis expertos ni gurú, yo tampoco lo soy, pero bueno, un mínimo por lo menos hay que saber, ¿vale? Las funcionalidades en WordPress. ¿Qué es una funcionalidad en WordPress? Es una función externa que no viene en el core de WordPress, ¿vale? En la medida de lo posible, por favor, las funcionalidades nunca, nunca, nunca van en el theme, por favor, ¿vale? ¿Qué pasa si metemos funcionalidades en el theme? Que, como dijo Juanca antes, cada año queremos cambiar de theme y la funcionalidad se nos va a tomar viento, mejor dicho, ¿vale? Porque si no hay que pegarlo otra vez y es una locura y una muy mala práctica, ¿vale? Siempre las funcionalidades en los plugins, ¿vale? Para eso existen los plugins en WordPress, ¿vale? Para meter todas las funciones externas ahí, ¿vale? Esto es importantísimo. No reinventéis nada, ¿vale? Buscar, investigar, meteros en GitHub que hay un montón de librerías, de plugins y de lo que haga falta, ¿vale? Siempre o casi siempre va a haber algo ya ahí reinventado. Si necesitáis algo que nos cumpla, cogerlo, lo digitáis, lo desarrolláis, lo abrís, lo estropeáis, que eso siempre pasa también. Y es muy importante, ¿vale? Así se aprende, eso es, ¿vale? Utilizar custom post-ties o metaboxes, ¿vale? Que para eso están, ¿vale? Cuando hay una estructura de datos que no vienen en el theme, ¿sabes? Hay que utilizar custom post-ties, ¿vale? Y además es súper sencillo, ¿vale? Y ahora os explicaré cómo es. La planificación, cuando queramos una función, ¿vale? Hay que planificarlo, ¿vale? Siempre hay que hacer un análisis, ¿vale? Para ver qué es lo que necesita nuestro plugin, nuestra función o nuestro theme, ¿vale? El análisis es muy importante. Ver qué necesitamos, qué es esto, qué va a hacer, qué da igual, ¿vale? Siempre. Flujo de navegación. Esto yo lo hago siempre porque me parece súper útil para el cliente, ¿vale? Un flujo de navegación donde enseñamos al cliente qué es lo que va a hacer esa función. Si pinchas en este botón, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer, ¿vale? Objetivo del plugin, ¿vale? Requisitos mínimos. Lo que decían antes por ahí, ¿vale? Si la versión de PHP, que sea por lo menos 7, ¿vale? MySQL, el servidor, ¿vale? Importante, etcétera. La idea principal. ¿Qué idea va a tener el plugin? ¿Para qué va a servir? ¿Qué nos va a facilitar? ¿Qué necesidades tiene? Especificaciones. Lo mismo, ¿vale? Hay unas especificaciones que le tenemos que pedir al cliente, ¿vale? Para que sepamos qué función principal debe tener ese plugin, por ejemplo. Estabilidad. Que sea estable. Que no lo activemos y se vaya a tomar vientos el CIM, ¿vale? Que por lo menos que sea estable. Y actualizaciones. Tenemos que empezar en las actualizaciones. Que no haya agujeros de seguridad cada mes o que se actualice de vez en cuando, ¿vale? Para que haya mejoras, si vemos que hay bugs, corregirlos, etcétera. ¿Vale? Ahora entramos en el tema de diseño y experiencia de usuario, ¿vale? Esto no es solo para las webs ni para los móviles, sino también es súper útil para los programas, los plugins y las funciones. Entonces, que sea práctico, ¿vale? Esto es súper importante también. Que no sea un plugin que tengamos que buscar y que no nos sirva para nada. Intuitivo, ¿vale? Que no tengamos que dar cuatro vueltas de campana, dar una vuelta alrededor y que no sepamos utilizarlo. Que el cliente pueda hacerlo súper fácil, ¿vale? Intuitivo. Ahora hable a la vista, también es muy importante. Que no... Los desarrolladores cometemos muchos fallos de diseño, ¿vale? Porque no somos diseñadores, ¿vale? Entonces, que no haya colores fosforitos por un lado, ni haya iconos de repente por otro lado, ¿vale? Que esté visible, ¿vale? Escabilidad. La escabilidad tiene que ser uno de los factores más importantes, ¿vale? Que sea escalable, para mí, en cualquier función es lo más importante, ¿vale? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Vale? Aquí tenemos que ver si es un proyecto que va a ser muy grande o que va a ser pequeño y no lo vamos a escabilizar, ¿vale? ¿Es mejor hacer algo grande desde el principio? Nunca, ¿vale? Siempre hacer algo pequeño, ¿vale? Pero pensar en algo que puede crecer, ¿vale? Que no nos quedemos cortos y que podamos extenderlo cuando nosotros queramos. ¿Vale? Estoy muy rápido, ¿no? Yo creo que voy muy rápido. Vale. Estoy un poco nerviosa. Vale. Los MU plugins, ¿vale? Que antes ha hablado Fernando de todo esto, ¿vale? Los plugins imprescindibles. ¿Qué son, vale? Los plugins imprescindibles son unos plugins que no se pueden ni activar ni desactivar, ¿vale? Eso lo hemos visto antes con Fernando. Y, bueno, está bastante bien, ¿sabes? ¿Para qué sirven? Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para esos clientes que tienen permisos de administración, pero que no quiero que toquen nada, ¿vale? Es bastante útil porque así no pueden ni activar ni desactivar nada. Si no entran en código, no hay ningún problema. ¿Cómo implementamos todo esto? Creamos una carpeta, un directorio MU plugins en la carpeta de vpcontent, ¿vale? Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego subimos los archivos php, ¿vale? Todos los archivos php de MU plugins entran adentro. Se activarán automáticamente. Lo que os he dicho antes, ¿vale? Se activa automáticamente y no hace falta ni desactivar ni activar ningún plugin, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ahí he puesto un ejemplo. He creado la carpeta de MU plugins y dentro he hecho un custom login, ¿vale? Una personalización de login, ¿vale? Buah, esto se ve fatal. Vale, esto es un cliente que tuve que necesitaba una estructura de datos en un custom post-it, ¿vale? Le creé un custom post-it de casos de éxito, ¿vale? Que no encajaba ni con las entradas del blog, ni en páginas, ni en taxonomías, ni en nada. Entonces, le creé el cpt y se lo metí como MU plugin, ¿vale? Ahí se activó. Buenas prácticas. Espérate. Me dito un poco de agua. Prefijos a las funciones. Por favor, siempre prefijos que tengan que ver con la función, ¿vale? Hay gente que se inventa hiperfijos, que no tiene nada que ver y luego a la hora de pasar ese proyecto a otra persona es muy complicado. Por favor, nada de mayúsculas, ¿vale? Esto también en cualquier lenguaje de programación da miedo, ¿vale? Que haya mayúsculas. Codificación. Que esté codificado en UTF-8, ¿vale? Que es la codificación de WordPress, ¿vale? Valida el código, ¿vale? Cuando hacemos cualquier función o cualquier proyecto o plugin o theme o lo que sea o widget, hay que validarlo, ¿vale? Hay unos estándares que nos dicen en algunas prácticas y hay que revisarlo. Utilizar, lo que os he dicho antes también, ¿vale? Utilizar siempre el custom post type más meta boxes, ¿vale? Esto también es igual. Hay muchas veces que no hace falta tener ni entradas, ni páginas, ni muchas cosas de estas, ¿vale? Entonces, siempre es recomendable utilizar los custom post types. Custom fields, meta boxes, lo que haga falta. Testing, ¿vale? Con Fernando hemos aprendido bastante antes de testing, ¿vale? Hay que testear todo lo que hagamos, ¿vale? Es importante testear para que luego haya un buen resultado de la función, del plugin, etc. Documentación. Documentar el código siempre. Porque nunca sabemos quién va a heredar ese proyecto, ¿vale? Esto también es muy importante de todo, en verdad. Pero esto para mí es lo más importante, ¿vale? Documentarlo porque después viene un desarrollador nuevo y no sabe qué habéis hecho y al final hay que hacerlo de nuevo y el cliente se caga, ¿sabes? Y nada, eso es todo. Tratemos bien a WordPress porque nos da mucho, por favor. Así que nada, ya está. Gracias. ¿Alguna pregunta para Marta? Has hablado de los Mood Plugin, no los conocía, no me dedico a... ¿Eso se actualiza solo? No. O sea, ¿eso lo metes tú y tú lo cambias y tú lo mueves y tú haces todo? Lo metes tú, ¿vale? Tú lo que haces es crearte la carpeta, ¿vale? Y dentro de la carpeta te creas el punto PHP, ¿vale? Y ahí te creas todo lo que quieras. Puedes haber uno o varios o lo que quieras. ¿Y puedes, por ejemplo, meter un plugin que sea normal dentro de esa carpeta y se vuelve ya Mood Plugin o no? Pues eso yo no lo he probado, nunca lo he hecho. Hay que desarrollarlo específico. Yo siempre, todos los que hago, los hago yo desde ahí, ¿vale? Gracias. De nada. Hola, Marta. Buenas. Muchas gracias. Quería comentarte, he visto que en una diapositiva que has puesto, dentro de la carpeta de Mood Plugins había una carpeta IMG. Sí. Creía que no se podían meter carpetas en la carpeta de Mood Plugins. Sí, sí se pueden. O sea, yo ahí lo que hice fue crear un Mood Plugin para quitar el logo de WordPress del Login y poner otra imagen, ¿vale? Entonces lo que hice fue un IMG, puse la ruta y el PHP, ¿vale? Sí se puede poner carpetas. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más para Marta? ¿Nadie más se anima? Bueno, pues un fuerte aplauso para ella. Ya estoy bien, ya. Gracias. 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 Gracias.